La Superfamilia Musical Dynasía La Superfamilia Musical Dynasía Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duele ver tu foto No tengo a mi corazón ron Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va Y algo en ti quiere volver Algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va Quédate otra vez Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Y a bailar sabrosito en esa noche Con la suya familia musical Dile sí, dile sí ¿Por qué no sabes cuando bailes? Hacer mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscar aunque sea de loco De Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se olvida? Y ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Y algo en ti quiere volver Algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más en las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala pérdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez, otra vez Quédate una y otra vez, otra vez En esta noche Y así lo disfrutamos Musical It's here Ok, ok Amigos, amigas Con el permiso de cada uno de ustedes Familia hermosa Nos vamos a un breve receso Regresamos Esa es la que bonito, amigos nuestros Con el permiso de cada uno de ustedes Nos vamos a un breve receso musical Regresamos los amigos de hoy Mañana y siempre La super familia musical 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 ¡Gracias!